¿Dónde está, weón? ¡Valrosal! ¿Ya voy? ¿Y cuándo me dan el...? No, no, no. ¿Y cuándo puedo poner mi skinny, weón? Uh. ¿No lo puedo creer? ¿Tengo un Fortnite? ¿No lo puedo creer? Conchicones. ¡Oh! ¡Vuelta de pana! Un bendy. Está como en calidad mierda así, weón. Está en calidad mierda así, weón. ¿Cómo lo arreglo? ¿Por qué se ve tan como el pico? Es normal. Settings. ¿Por qué está tan como el pico? ¿Por qué no está tan full screen, no? Yes. No, se ve como el pico, man. ¿Cómo lo arreglo, man? Trae que en Fortnite. Trae que en Fortnite real. Settings. Conchitumare. No sé qué abrirte, pero se me pegó todo. High. Vamos. Ya, está todo en high, supongo. A play. Ya. ¡Tamu! Vamos. ¡Ah! ¿Qué me dio? ¿Me regalaron algo? It's TommyTek. Muchas gracias, weón. El emoto homosexual. Lo voy a poner. ¿Otro regalo? ¿Me han regalado, weón? Oh, shit. Gracias. Lo equipo también, weón. O sea, ¿de pana? No. Naruto y Team 7R. Es una sola partida, weón. Esa era gratis, pero la intención es la que cuenta, culiao. Hora de tulearme a medio kinder, amigo. Let's go. Close. Está bonito. Este es el del Morado Prime. Hace mucho tiempo, weón. Tengo algún skin bueno, weón. Este. Muy bueno. Para que vean las weas. Mira, esta wea es de la Season 3, weón. Esa wea es vieja, ¿no? Weón, este es de la Season 1. Tengo wea de la Season 1, culiao a casa. Soy de los primeros, weón. Primero en tocar este juego culiao horrible, weón. Estamos. Estamos, estamos. Y esta wea quiero esta. Esta wea es de Season 1 también. ¿Cómo que me pega, culiao? Déjame. A ver. Tenemos esta mierda que quiero... Oh, sí. Vamos. Estamos, chat. Estamos listos. Vamos, chicos. Increíble. Como Fortnite. Código Ghost Knight en Fortnite. Increíble. Solo una. Blackface tremendo le hicieron a Sans. ¿Cómo? Chau, chat. Bueno, es una. Cállense. Déjeme probar esta mierda. Season 1 era. Decía Season 1. Introdució la Season 1. Oh, sí. Increíble. Basta esta wea, ¿no? ¿Qué estoy mirando acá? ¿Es normal esta wea? ¿Está hecho mierda a propósito? Era así. Con razón. Costaba cero pavos. Oh, pero me anda como el pico. O sea, Fortnite nomás. Pue, weón. ¿Qué se creen? ¿Y lo tengo en 60 FPS? ¿Y me anda como el pico? Lo voy a poner en medio. Que no me importa. ¿Por qué me anda como el pico Fortnite? Si es un juego de mierda, man. ¿Por qué me anda tan como el hoyo, weón? ¿Cómo lo odio este juego culiao? A ver. Me anda como el pico. Estaba en la utilización. A ver. Me anda como el pico, weón. Anda tan mal. Ahí está. Ahí creo que se arregló un poquito. Puede ser. Me voy a poner en high. Es que cerré el navegador. Ahí sí. Pocón como Fortnite nomás. Culiao. Muero en los cierros. Concheto. Aumenta FPS. No, porque se grinchan. Espérate. Settings. Ya. 120. 120. Oh. Lo arregló. Gracias, weón. Puta. Creo que caí muy acá, weón. No sé. ¿Cómo va el mapa? M. Conchigón. Puede ser que caí muy acá. La cae, eh. Oh, shit. Como Fortnite. No lo puedo creer. Puta. Ahora me salí la wea de Friend Recueste todo el puto día, weón. Eso, weón. Me cago. Eso, weón. Me va a matar. Eso, weón. Ya, con este disparo. Con este a punto. No hay. ¡Eh! Con este abro la puerta. De verdad que no sé jugar, weón. No estoy jugando. No lo puedo creer. Tengo una P90, culiao. No lo puedo creer, weón. Y si voy, lo mato nomás, weón. No, no voy a esperar que estoy subiendo. ¿Por qué, weón? ¿Cómo? ¿Por qué voy a esperar que estoy subiendo? No me van a ni escuchar el culiao. No sé cómo, weón. No tengo idea, culiao. ¿Pero este culiao no me escuchó? Eh. ¿What? ¿Y por qué lo dejaron sin abrir, weón? Grabbler. Del Spider-Man. Tiene que haber un buen acá cerca, ¿o no? O sea, weón. ¿Te manda al mismo lugar, o no? Ahí. Un perro. La atormenta en... No sé. Poder. Ah, estamos bien entonces, weón. Yo creo que acá está de pana. ¿Cómo? No sé correr. ¿Cómo corro? No me deja para correr, weón. Estoy apretando Shift y no está corriendo, weón. ¿Normal? ¿Qué? No sé, no sé correr. No sé correr, culiao. Déjame. No, me voy a hinchar. Es normal. Creo. Ya, dejen de mandarme solicitudes por mierdas. Déjenme tranquilo, weón. Eso es acoso. ¿Cómo corro? ¿Se corre automático? No me deja. En medio de eso se movió el camión. Oye, conche. Tu madre, dejen de... No, no, dejarte. A ver. Creo que ya está corriendo, weón, ¿o no? Oh, chest. Ya no necesito hacer correr, weón. Creo que estoy corriendo. Déjeme. A ver, eh. Ahora es cuando llega un pendejo, weón. Me destruye la vida, weón. Quiero estar weón por si acaso. Estamos. Activa correr. Estoy corriendo. Me están weón. Después voy a perder por nada. ¿Cómo se construye? Con el F1, ¿no? Conche, mi tu madre. No tengo F1. Estamos. Lo único que no me gusta y nunca me ha gustado los Battle Royale es lo poco emocionante que hay por culiado. Porque como que estáis media hora caminando y todo lo emocionante pasa en un segundo. Y en ese segundo o matáis o te matan. Entonces como que se torna un poquito cringe la situación, pues, weón. No lo puedo mentir, weón. Oh, shit. ¿Me sirve? No, chucha, espere. ¿Qué es todo? ¿Qué hice? No sé qué hice, weón. Supongo que me mata. Desescriba las notificaciones. No sé, weón. No sé qué. Te deje en medio, weón. Si está, weón. Para el momento. Cuando llegue el Moai lo va a mandar la chucha, así, weón. Si quieres jugar Fortnite lo va a mandar la puta, eh. Weón, el Moai me tenía a su disposición hace tres horas con chido madre. Hemos llegado al punto en que ya no, weón. Uy, escuché un mono, espérate. Calmado que está muy fuerte la música. A ver. Como Fortnite, como Fortnite. Escucho a un weón. Vieron un weón, weón. Vieron un weón. Uy, viene para acá, weón. ¿Lo escucharon? Vieron un weón. Escuché las patas, culiao. Espérate. ¿Cuál de ellos se corre? Tengo visitas. No me importa. Yo soy más importante que cualquier visita, culiao. Que me andar poniendo las visitas por encima, weón. ¿Qué crees que soy yo, weón? Wey. Esta es la última vez que jugó Fortnite, wey. Wey, ¿cómo se corre? No estoy weando. Oh, creo que ya estoy corriendo. El chat me está weando. No estoy seguro. Uh, saltó con Fortnite, weón. Tú, 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 tú. ¿Pero el Rosel? Oh, shit. Pero ahí está lleno, weón. Tiene unas de oro, culiao. Ay, conchetumaro. ¿Por qué eso se sabe? Ahora sabe que estoy acá, weón. Ahora sabe que existo, weón. Qué paja. Me lo va a culiar, no. Como en Fortnite. No, va a casa de perro con chito, man. Horrible, me lo va a culiar, me lo va a culiar. Me lo va a culiar, no, me lo va a culiar. Me lo va a culiar, no, me lo va a culiar. Anda con skin. 360. Poker, vengo acá. Estamos. Matea y Manuel. Claramente un ser humano. Claramente no un bot. Supongo. No, chat. Ya, y me saco esta wea y me pongo esta wea como en Fortnite. Estamos. Es predeterminado. Ah, ya estoy corriendo, entonces. Era bot. No era bot. Se llamaba Emanuel. Culioso el nombre de humano, weón. ¿Cómo se llamaría otra wea? Claramente, weón. Paper bomb. Oh, shit, boy. Oh, esa es de Naruto, weón. Chas, dejen de agregarme, conche de tu madre. ¿Cómo los quiero, chat? Agrégueme no más, chat. No se preocupen. No lo voy a aceptar, pero agarro. Ah, estoy corriendo. Son tan tontos, weón. Corro cuando aprieto la dole un poquito. Pero él mismo, weón. Es que lo va a aceptar. Listo. Pa' que dejen de wear, culiao. Puta, ahora me dan, ahora me dan. Ya lo voy a tener que aceptar, pa' que se dejen de wear. Eso es todo. Hola, chat. Llamaré a alguien. Cumplí mi... Corny Globs. ¿Y cuándo hay culo? ¿De Fortnite? ¿Cuándo hay culo de Fortnite? ¿Cuándo hay culo de Fortnite? ¿Cómo soy? Voy a invitar. Puta, no, weón. No, weón, weón. Paolo, me invita a este borro, weón. No sé cómo hacerlo, pero lo va a hacer. Créeme que voy a aprender. Mierda. Ningún otro culiao me... Espera, ningún otro culiao me invitó. Era Paolo todo el rato. Me siento irrelevante. ¿Cómo te odio, Paolo? Uy. Ya me pego un Fortnite, conchito, man. Me pego un Fortnite, no me acuerdo. Weón. ¿Cómo me pego el Fortnite, weón? Espera. ¿Cómo me pego el Fortnite, weón? ¿Cómo me pego el Fortnite, weón? ¿Cómo me pego el Fortnite, weón? ¿Cómo me pego el Fortnite, culiao? Estoy jugando el Fortnite. Ya, este es claramente un bot o un imbécil. Puta, el weón malo, weón. ¿Oye esta weón? ¿Puede que me sirve, weón? Eh. Eh. No, dame... Eh. Oh, shit. ¿Puede que me sirve esta weón? Fue una mierda de encuentro, lo sé. Pero, weón, ¿cómo ha entretenido jugar esta weón cuando hay tantos bots? ¿Quién disfruta esta mierda? Sí, la weón deprimente. ¿Cómo Fortnite? Era yo. Pelea de bots. Real. Ya, me está estapando la visual. Culiao sigue a un Fortnite, culiao, y me mata. Va a ser tu culpa, weón. Ahí es un Fortnite, conchito, weón. Chate, shh, shh, shh. ¡Zorra! Como Fortnite, como... Tutututututututututututu. ¿Qué tengo que me sobre? Como para andar botando. Creo que esta gola no la voy a usar. No, puede que la use. Puede que la use. Si me quiero culear a un weón... Que está como medio escondido. Ahí me lo follo. Deja un nivel uno. Por eso no me toca con gente. O capaz que sea gente, weón. Corny. Corny. ¿Qué? escuche otro fortnite no sé dónde creo que tengo los tífonos al revés quiero música pero sé que si pongo música va a perder maneja un auto donde donde ya si no soy buen sé que no me puedo meter a todos los autos existentes culiado y esta hueá la puedo usar la hueá rota puedo usar esta hueá oh la hueá rota por eso te hacía una base acá y te culiaba medio mundo porque no no ahora es cuando llega el guadón de del sniper bueno y me culea como corresponde me culea bien culiado como macho si puedes no puedo chat son tan tan tontos hueón no puedo yo jugué esta hueá en su tiempo estoy jugando con alguien como hay algún chat en esta hueá puedo creer así como hola hola chat puedo creer hola chat en fortnite tu 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 va el rochelle yeah estoy jugando fortnite esa es parte de mi canción que se viene no se preocupen chat les tiro unos tíces el pobo weón chat ya pues que pase algo que me tengo que entretener solo yo estoy hablando weas pa' mi no pa' ustedes no meme así como culiado esto horrible juego con chituane fome así como que hueá es como lo haría goku para jugar esta hueá obligado a rellenar un poquito de espacio supongo ya aquí ahí espérate chituane ah ya si hackeenme pico a ver no pasa nada no se preocupen guen que fue eso que sonó sonó un segundo culiado que es esta mierda no no me hagan esto pero estoy corriendo en fortnite lo invitaste que pasó el pavolo el pavolo me está hackeando culiado pueblo conchitumare no me hagan eso hueón que es esto oh el juego conchitumare ah si se podía hueón ven a buscar hueón pa' que sepa que existo pa' que me venga a matar aló no sale vamos va a llegar y me hueón si me atropella muero no what con fornite oh ese es de las hueas que usamos recién tengo ya hueón para llegar a la colección hay un hueón ahí hay un hueón ahí yo lo sé hueón conforme ahí estamos ya tenemos caleta hueón chas lo siento pero no veo el atractivo esto es horrible creo que viene como un robot hay una hueá moviéndose el mapa yo estoy encima del mapa pero como que se está moviendo un robot hueón como que viene para acá hay eso es un humano o me va a culiar que este juego ahora hueón qué es esto es un humano me va a culiar que tengo que hacer que hago perfecto que hueón auxilio ya pero bueno es un bot es un bot hueón ya en la hueá maletera salemos hueón maletero culiado que asco que asco no puede ser voy a hacer la huea horrible al popular a cago el buen lo que no bueno era un maletero culiado mancho del pico está gustando era real no sé hueá mala me meto acá no me fue un hueá malo hueón necesito vida estoy en la mierda estoy en la mierda pura chat puro bot era real era real era verdad no me emocioné un poco hueón oh soy tanos es como tanos reborqueado culiado es como el fornite a ver ya aquí me puedo curar como es no me voy a darme dame la hueá hola que me habló era yo como el fornite a este bueno es el night pero no como le hablo no es más tipo hueón me escucháis culiado pero me escucháis hueón ya claramente guan dame para gilearme guan dame para gilearme culiado va a morir guan trátame bien mierda pero estáis nipeando o que hueá o eres un niño de por ahí ya hueón no no que que no me voy a culiar a tu mamá ahora me la estoy culiando ahora me escuchaste escuchaste esa hueá o escucháis la otra hueá no va a escuchar lo que te conviene no va a culiar pero bueno son todos bots son todos bots que chuche si pero con 20 segundos de delay ah hueá mal entonces entonces no tiene objeción con que me culiado su mamá no dijo nada al respecto pero este hueá matenme mejor alguien matenme alguien matenme este juego una mierda si estás jugando esto por gusto toma muy malas decisiones pero eres joven y puede arreglar tus errores con la gola de spiderman entendible 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 qué hijo de mierda nunca más vamos a jugar fortnite se lo cuesta